A ver, levanta, a ver, a mi avión dame una pelita, te voy a pegar, mira para que se caiga el niño, ay no, no me hagas el estrella, un mujer lo saque volando, si se puede, a ver tu carta, a ver, mamá me va a elegir, ay que de nada, se le está dentro de ti, si, ya se, no hombre el Dany puede volarla, así vale, a ver, no, no vas a poder, ahhh te judo, apenas lo supo de, a ver, ponle a dos juntos, a ver, no le pongan tu bolita, ay mami, se lo ponen fácil, sube de arriba a mi, ¡Ahí es! ¡Ahorita! ¡Venga por acá! ¡No, Vilan! Ya, le digo. ¡Vamos aquí! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Ay, Vilan! ¡Ya me manchaste! ¡No! ¡Señorcito! Sí, a ver ¡Sumero vamos a fumar yo! ¡A ver! ¡Pedá señorita! ¡Cajestan! ¡Ca-Ca! ¡Cajestan! ¡Cajestan! ¡Mira! ¡Se traeñen los ojos! ¡Diña, mira! Ya no me voy a sentir ahí. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, va a caer! ¡Mira! ¡Abre, va a caer! ¡No hay nadie ponte! ¿Se caen ustedes solos? No, no, ya no. Lena, no lo pudiste. No, ustedes no pueden.